Muy bien, y como nos adelantara Nati Frank, ya están en nuestros estudios las directoras del documental 99,99%. Este documental que han hecho las abuelas en busca de un método científico. Hace muchísimo tiempo para tratar de demostrar el grado de parentesco. Julieta Dussel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Y también Natalia Zilman. Sí, Leticia. Ah, Leticia, perdió. El apecido estuvo bien, pero era el noviembre. Solo rebotizar a la gente. Perfecto. Bueno, Leticia, entonces, ¿cómo fue este documental y esta búsqueda y por qué? ¿Y por qué? Bueno, por un lado nos encontramos una vez con la historia de Víctor Penchazade, que es un genetista argentino que vive en Nueva York. Y él, una vez lo conocimos, empezó a contar esta historia sobre genética y derechos humanos, contando un poco cómo las abuelas, a partir de una pregunta de las abuelas de Plaza de Mayo, la ciencia, o sea, a partir de esa pregunta que las abuelas se hacen de cómo identificar a sus nietos, digamos, si existe algo biológico, un elemento biológico que permita, digamos, reconocerlos, la ciencia se pone a trabajar en función de esa pregunta y no al revés, digamos. Qué bueno. Entonces, bueno, a partir de eso se nos ocurrió que estaba bueno contar esa historia como una serie, como una serie de cuatro capítulos y surgió la posibilidad de que el CEPIA, que es el Centro de Producción Audiovisual de la Secretaría de Cultura de Nación, llamaron a concurso y, bueno, salió el concurso y pudimos hacer los capítulos. ¿Y es fácil, Julieta, plasmar esta búsqueda? Porque, digo, estaba la idea. Ellas tenían una situación muy, muy, muy difícil. ¿Cómo haces para contar? ¿Fue fácil o simple? Bastante. Yo creo que lo interesante de esta historia es que las abuelas de Plaza de Mayo son conocidas por muchas cosas, muchos avances que han hecho y por su lucha. Pero este aspecto relacionado con la ciencia quizás es un aspecto no tan conocido de la búsqueda de las abuelas. Y que hay que pensar que los chicos que fueron robados fueron robados durante los 70 y que en ese momento entonces era el crimen perfecto porque no existía un análisis genético, un análisis de ADN. Las personas que los robaron pensaron que quizás se podían quedar con los chicos. Las abuelas solo tenían fotos de sus hijos cuando eran chicos. Y ahí fue que ellas, preguntándose, una vez que se enteraron que se hizo un análisis a un padre para probar a un padre que no quería reconocer la paternidad de un hijo, que no quería reconocerlo y le hicieron un análisis, ellas dijeron, bueno, es un caso similar al nuestro, solo que los padres de estos chicos no están. ¿Servirá la sangre de las abuelas? Fue la pregunta de ellas. Y fueron antes, esto incluso comienza antes que se usara el ADN. O sea, primero consiguieron un método previo al ADN y después eso. Eso es lo interesante también de cómo a veces uno asocia a las abuelas con la vejez y la ciencia con lo moderno. Y sin embargo ellas, que son personas grandes, consiguieron que la ciencia avanzara, haciendo a veces lo que necesita la ciencia, que son las preguntas correctas. Pero cuando el motor es el amor... La ausencia también de marco legal, ¿no? De todo este tema, digo, porque por ahí no se podía utilizar todavía el ADN como prueba judicial. ¿Hasta dónde? ¿Cómo llegar? Es que fueron varias batallas. Primero tuvieron que conseguir un método científico y después tuvieron que conseguir que las leyes reconocieran este método científico como un método y como una prueba judicial y como algo válido y que se creara el banco de datos genéticos, que es algo que no existía no solo acá, sino en el mundo, y que también es a partir de las abuelas que se crea el ADN. Eso no se sabe tampoco, digamos, el banco genético lo crearon ellas, y lograron que entre dentro de este marco legal. Y también algunos científicos los que nos decían era que las abuelas hicieron algo también muy importante, que fue utilizar tecnología de punta en temas de derechos humanos, que algo incluso antes que se usaran para otros temas judiciales, que después esas técnicas que ellas desarrollaron sirven para otros casos, digamos. Claro. Y yendo directamente a este documental, la elección de Leonardo Sbaraglia. Sí, bueno... ¿Por qué su nombre salió? No, salió su nombre porque queríamos que fuera, digamos, alguien, por un lado, que sea alguien, digamos, que él es un actor comprometido, que tiene, digamos, comprometido con los derechos humanos y todo, y nos parecía importante que la gente pudiera identificar en él, digamos, que lo viera desde otra perspectiva, no poner a alguien tan ligado al tema, sino quizás alguien que pueda llegar a un mayor público posible, es decir, que lo vea Leonardo Sbaraglia y ya se interese en ver esto, y bueno, y además, bueno, Leonardo sí tiene un trabajo con abuelas, con... Claro. Pero la idea es también por una cuestión de público, que lo vea también más gente... Y también Leonardo tiene un gran público en España, en Europa lo siguen mucho, quizás puede abrir otras puertas. Puede abrir otras puertas también, y además nosotros hicimos un poco, digamos, la dirección de los cuatro capítulos del documental es de Mariano Mucci, si bien nosotras trabajamos como productoras integrales y productoras generales y todo, pero no es que haya algo de actuación, pero sí hay en la voz en off de él algo de, digamos, de puesta en escena. Entonces está bueno que no sea un periodista, sino un actor en este caso, el que pueda como reflexionar en primera persona, detenerse... Bueno, en partes del documental mostramos imágenes caseras en Super 8, familiares que, bueno, te remiten a esta época de los 70, y a la niñez y a la infancia en los años 70, y Leonardo mira esas imágenes, digamos, cuando él habla, vemos esas imágenes. Entonces está bueno porque él interpreta un poco, a partir de su voz, los textos. Claro, es el relato. Es el relato. Eso quería preguntar, precisamente el relato, porque en un documental uno muchas veces tiene que optar, tiene que elegir, ¿no? Si prioriza el material, la selección, la elección, si prioriza la emoción. ¿Por dónde va este relato? Fue difícil. Nos quedaron, te digo que teníamos material para no hacer 4, sino 8, porque además de todo esto, además de la historia científica que hay, en cada uno de los cuatro capítulos de la serie está la historia de un nieto recuperado que tiene que ver puntualmente con alguno de los aspectos científicos que se relata. Entonces primero está Paula Logares, que es la primera. Claro, para ver cómo eso se hace carne en una persona y qué le permitió, digamos, cómo eso tan abstracto, que por ahí uno piensa, bueno, cómo eso incide en la vida de las personas. Y también parte de la idea de hacer este documental es que todavía faltan 400 chicos y que quizás, bueno, alguien viendo esto, viendo estas historias, viendo todo lo que hicieron estas mujeres para encontrar a sus nietos. Porque algo que ellos dicen que es muy lindo es, nosotros queríamos que nos devolvieran nuestros nietos, no que me dieran otro. Nosotros también queríamos estar seguras de que el que nos daban era nuestro nieto. Entonces, bueno, todavía faltan 400 y quizás alguno viendo esto, viendo estas historias, la busque además, se decide a acercarse a abuelas. ¿Y cómo está distribuida la historia en estos cuatro capítulos? Es decir, en el capítulo 1, digamos, comienza todo con la historia de las madres. Digo, para alguien que, bueno, comienza a verlo y por ahí para enterarse un poquito más acerca, no solamente de la historia de las madres en este camino, sino también en general, ¿no? Del robo de bebés en la dictadura. Claro. El primero es desde que las abuelas comienzan hasta que se consigue recuperar vía judicial y con un análisis de sangre, la primer nieta que es Paula Logares, que es en el año 84. Y cómo ellas cuentan desde que eran maestras y que tenían otra vida y otro proyecto de familia hasta que se tuvieron que volcar a esto. El segundo muestra todos los cambios que hubo en los análisis desde lo que eran en ese momento, que era esto, compatibilidad, que es previo al ADN, hasta hoy en día que hay... La herramienta. La herramienta. La segunda es la herramienta. Claro, porque hay casos en los que si faltan la familia materna o la paterna, digamos, bueno, muchas técnicas sofisticadas. Después hay un tercer capítulo que es sobre el equipo argentino de antropología forense, que también usan técnicas genéticas y que mucha gente no sabe qué tienen que ver sus orígenes con las abuelas, aunque tiene mucho que ver. Y el último capítulo es un poco, cuenta cómo las abuelas consiguieron, tuvieron que hacer adecuar las leyes de Argentina para que estas restituciones fueran posibles, para que fueran cambiando, se hiciera una ley, se crea el banco de datos, después, bueno, y cómo van instrumentando todas las herramientas para poder plasmar esto. Como dos hijos más, ¿no? Este equipo, digamos, y el banco de datos. Este equipo que se crearon dos instituciones importantísimas. Sí, lo está oído. ¿Y hay algún caso en particular, a cualquiera de las dos les pregunto, que le haya conmovido? Dice, esto me tocó mi fibra más íntima. Sí, yo quería agregar una sola cosita con lo que nos preguntaban antes, que es lo de las voces. No es solo la voz de Leo, que es la voz principal que guía, sino que hay también las voces de los científicos, que son muy importantes en los cuatro capítulos. La voz de Estela, de Carlotto, que guía, de alguna manera, los cuatro capítulos en una larga entrevista que tuvo con Leonardo Varaglia, pero donde la que habla es Estela, digamos, de algún modo y va contando. Y las voces de los nietos recuperados, de estos casos que Julieta comentaba, que en cada uno hay un caso, que también son en primera persona y construyen la historia. Por eso está hecho como con... La voz más buscada también. Sí, sí, por eso. Y está hecho como con diversas voces que lo van conformando, ¿no? Aunque la de Leo sea la que va hilando todo. La ciencia es importante. Claro que sí. En este ciclo. Y con respecto al caso que decías, nos gustó muy... Bueno, nos gustó, nos interesó. Sí. Y nos conmovió el de Paula Eva Logares, que Julieta comentaba, que fue la primera nieta recuperada en el año 84. Tenía solo ocho años. Y, bueno, ella lo cuenta y está con su abuela. En el capítulo uno están las dos contándolos las cosas que hizo su abuela para recuperarla, que se iba todos los días, porque había recibido la denuncia y sabía que podía estar apropiada por un subcomisario, Rubén Lavallén, que se la había apropiado. Iba todos los días desde... Hasta Chacarita, desde zona oeste, no me acuerdo desde dónde, que se iba todos los días, se tomaba el colectivo. Iba a verla y la veía pasar. Y, bueno, cuando llegó el momento, el primer día hábil de democracia, ponen la denuncia, van a la justicia, digamos, y, bueno, le hacen el análisis, el primer análisis con la histocompatibilidad, que era el primer tipo de análisis que se hacía antes del ADN, y, bueno, recupera a su familia. Su abuela recupera a su nieta de ocho años, que la habían secuestrado cuando tenía dos años. O sea, era una nena grande. La había conservado hasta su nombre, la chiquita. Y, bueno, es una historia muy fuerte, muy emotiva, porque su abuela ahí la recupera y la abuela tiene una... Bueno, el testimonio de la abuela es impresionante, ¿no? La fortaleza de esa mujer, la lucha y todo lo que hizo por recuperarla. ¿Hubo resistencia en algunos testimonios? ¿Fue difícil? ¿Gente que se negó a hablar? No. No, no porque la gente con la que hablamos son nietos recuperados, hablamos con científicos que están muy contentos, sobre todo los genetistas, por ejemplo, están muy contentos de esta historia, porque muchas veces la genética se asoció a prácticas, digamos, discriminatorias, o sea, en el nazismo o atribuirle determinadas cosas. Entonces, esta es una oportunidad en la que la genética, de alguna manera, se redime, o sea, hace algo por el bien, encuentra una técnica para volver a poner las cosas en su lugar cuando había un crimen perfecto, para decirlo de alguna manera. Sí, claro, claro. Un gran trabajo. Muy interesante. La felicitamos, ¿eh? Muy bien. No, gracias. Estamos muy atentos a verlo. Bueno, ya fue en Tecnópolis y ahora, ¿cómo sigue el curso de este material? Y en Tecnópolis ya emitieron dos capítulos, son cuatro, y la idea es estar negociando para que salga en algún canal de aire, canal 7 o en canal encuentro, bueno, que siga saliendo, que lo que voy a leer en la web, que él se vea, que él se vea. En la web también se puede ver, ¿no? Sí, 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 que se empiece a ver esto. Las vamos a buscar. Dale. Las vamos a buscar nosotros. Gracias. Muy bien, felicitaciones, Julieta. Muchas gracias. Leticia, gracias por estar aquí, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, continuamos con nuestro...